Y dejo todas mis locuras, lo que quieras tú, yo me convierto en detallista, lo que quieras tú, te esperaré toda una vida si es preciso, lo que quiero contigo es mucho más que una aventura, si me pidieran que para vivir contigo tengo que caber mi vida, pues mi vida cambiaría. ¡Ay hombre! Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe con un artista que está a otro nivel, Samuel Pérez. Hermano mío. Bienvenido a CNC Noticias mi hermano. Gracias a ti por esta hermosa invitación, a todo el cuerpo técnico de CNC agradecido por este espacio bacano, volver al valle siempre es especial y mira en la calle bacana como nos gusta a nosotros. Como le gusta al viejo Samuel estar aquí en contacto con la gente. Así es. Mi hermanazo decimos, un artista que está a otro nivel obviamente, porque tenemos que recalcar ese majestuoso paso que hiciste por este reality tan importante de nuestra televisión colombiana. Sí, a otro nivel marca un antes y un después de la carrera de Samuel Pérez, gracias por recordarlo hermano mío. Yo creo que eso es algo que queda marcado en neta roja en la biografía de Samuel Pérez y como tú dices es algo especial porque marca un antes y un después de mi carrera. Algo bonito, a otro nivel fue algo especial y lindo en la carrera de Samuel Pérez. Algo lindo además, yo me imagino lo que significa para ti estar de frente con Quique Santander, con Fonseca, con Silvestre Dangón. No hermano, imagínate, eso es hablar de, como dice uno aquí en el Valle de Grandes Ligas. Quique Santander es un tremendo compositor, compositor que ha escrito música para Emilio Estefan, para Celia Cruz, Fonseca, otro gran representante de nuestra música colombiana. Y Silvestre Dangón que es el referente número uno de la música, ya podemos decir que es la música latina. Silvestre Dangón es un tipo que rompió con todos los esquemas y tenerlos en frente es tremendo privilegio. Más que algo que uno puede decir, no, estuve en frente de esto, estuve en una actitud arrogante. No, no, no. Qué bacano que tuve la oportunidad de estar en frente de estos grandes, para aprender. Para aprender y seguramente a partir de ahí lo que tú dices, un antes y un después en la carrera de Samuel Pérez, porque te vimos participando de diferentes eventos incluso. Hiciste parte o haces parte, no sé, de una disquera internacional, Samuel. Sí, bueno, yo te cuento, luego de mi participación en otro nivel, estuve firmado por la casa disquera Sony Estados Unidos. Gracias a Dios que me dio esa oportunidad de ser el primer artista vallenato firmado por una casa disquera americana. Ah, ok, o sea, eso hay que recalcarlo. Sí. Ha sido el primer artista de la música vallenato para agradecer a esta, oye, guau. Sí, sí, estuvimos ahí con Sony USA, nuestro contador terminó, ahora último, antes de que culminara la pandemia. Ahí es un inmenso abrazo de agradecimiento. Luego de eso, grabamos esta canción que estuvimos interpretándose un ratico junto al maestro Margele, para quien tengo también muchísima gratitud, porque pienso yo que hace parte de la columna vertebral del vallenato. ¿Cómo se llama esta canción, Samuel? Se llama Lo que quieras tú y una canción, compadre, que pega en todas las épocas, en enero, a mitad de año, fin de año, porque el amor no pasa de moda. Entonces, el que esté enamorado, dedíquela, y el que está caído, también que le dedique. Eres el amor de mi vida, y no voy a descansar hasta tenerte, en mi brazo enamorada para siempre. Lo arriesgo todo porque viviré contigo, lo arriesgo todo porque tú eres la que tienes, el poder que mueve todos mis sentidos. Te esperaré toda una vida si es preciso, lo que quiero contigo es mucho más que una aventura. Si me pidieras que para vivir contigo tengo que cambiar mi vida, pues mi vida cambiaría. Eso es lo que quieras tú. Mejor dicho, me acomoda lo que tú quieras, mi vida. Precisamente ahorita mismo estás aquí en Valle de Upar, Samuel, también promocionando tu nueva canción, ¿no? Hace parte también de un nuevo álbum. Sí, hermano mío, bueno, la razón por la cual estamos visitando los medios es una solidez, agradecimiento, porque nunca me han dejado solo. Yo desde los 18 años me fui a vivir por fuera, y siempre he tenido el respaldo del Valle, y queríamos como visitar a los amigos, tú que has sido de esas personas que nos ha apoyado siempre, para que sepan que nosotros no nos olvidamos de ustedes, a traerles todo lo que hemos venido haciendo, a otro nivel, estuvimos en Grammy, e hicimos lo de Margele, que también hace parte del álbum que vamos a sacar nuevo. Viene canción con Rolando Echoa, canción con Iván Calderón, viene otro dúo también con un grande de la música vallenata. Entonces... ¿Quién, quién, quién? Para ahí, para ahí. Eso te lo voy a tener en premisa cuando salga, te lo prometo. Oye, ¿cómo así? O sea, Iván Calderón, Margele, todos estos grandes compositores aquí apoyando el talento de Samuel. Sí, manito, y hay algo especial que pasó esta mañana cuando nos encontramos, antes de hacer esa nota de prensa escrita, nos dábamos cuenta de que la carrera de Samuel ha sido respaldada por los grandes. Mira, Silvestre Angón nos ha montado tarima, Giancarlo Centeno, Jorge Celedón, imagínate, uno dice, algo de bueno debe tener ese muchacho, que la gente y los grandes están poniendo sus ojos en él. Para ver si te olvido con dolor y no aprendí de esta vida que a tu amor no le debo rogar, no, no, no. Amor, voy a sacar las fuerzas de mi ser para ver si te olvido con dolor y aprendí de la vida que el amor ahí no se debe rogar. Bueno, mi hermanito, ¿cuál es esa canción? Porque yo quiero bailar, quiero escuchar música, no sé, quiero dedicar, mejor dicho, ponme a bailar o ponme a beber, tú verás. Vamos a cantar una canción de mi autoría, que gracias a Dios con esta canción fui dos veces al Ecuador, dice, cuando el amor se acaba, no existen las excusas, no valen las flores, ni las serenatas, pa' qué pedir perdón cuando este amor inmenso trataste a patadas, no vale arrepentirse si has sido el culpable, que todo acabará cuando el amor se acaba, no existen las segundas oportunidades y todo se acaba, no importa que te humilles ni que te arrodilles, no sirve de nada, ya sobran las palabras. Cuando el amor se acaba. ¿Ese es cuando el amor se acaba? Cuando el amor se acaba, no hay vuelta atrás, mi hermano. Ah, pide. ¿Más reversa tiene un avión? No, que fue, fue. Cuando el amor se acaba es, la escribí yo, la escribí yo, estoy trabajando como canta de autor, gracias a Dios, y te cuento que de las cosas malas hay que sacar lo bueno, eso fue un cachazo que me pegaron a mí cuando viví en Medellín, compadre, que eso me estaba ver acabando. No me estoy recopando, estoy gordito otra vez, pero esa es una canción que... Ah, ese fue el cacho. Lo mandaste a marcar. No, mamá, no. Esa fue, es una canción que, como te decía yo, de lo malo hay que sacar lo bueno, una canción que a todo el mundo le pega. Oye, hermanito, por ahí también hay un tema también bacano que estuve por ahí escuchando y que uno se lo puede dedicar a, no sé, cuando uno esté recién cuadrado ahí con la hembrita, es decirle, dámelo. El amor, entra, dame tu sentimiento. Cuando escogimos el título fue precisamente para eso, dice, Ven, ven, dame tu amor, ven, dámelo, dame tu corazón, ven, dámelo, ven, dame tu beso y vamos a querernos. Ven, ven, dame tu amor, ven, dámelo, dame tu corazón, ven, dámelo, ven, dame tu beso y vamos a querernos. O sea, también para que la dedique, compadre. Oye, mi hermanito, lo que me gusta de tus canciones es que a pesar o independientemente del ritmo, todas son románticas, ¿no? Tienen su corte romántico. Oye, estas son las entidades que a mí me gustan porque tú eres, eso habla muy bien de tu profesionalismo. Tú eres un man que te prepara para la entrevista, a veces uno llega, ¿cómo es que te llamas tú? ¿Ven que te llamas tú? Mañana está claro lo que es, bien ahí. Hermano, sí, sí, decididamente nosotros estamos enfocando la carrera hacia eso. El artista revelación de la música romántica en Colombia y el mundo. Eso es Samuel Pérez. E independientemente del ritmo, nuestra temática siempre es romántica. Hacer música que construya, la música que pechique a la mujer, papi, si a la mujer hay que consentirla, pechicharla, ajá. Me veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha, porque tiene al lado la mujer que ama. Mi hermanazo, hablando un poco de Silvestre, que sabemos también que lo admiras y que es uno de tus grandes referentes, vamos a cantar una cancioncita aquí del compadre Silvestre, aprovechando aquí el fin de semana en la voz de Samuel Pérez, una canción de nuestro artista querido Silvestre Tangón. Del más grande dice... Por eso yo soy como soy, el amigo de siempre pa' ti. Y si tengo un momento de gloria, yo sé que en él triunfa hay dolor. Ay, yo no le hago dos cara a ninguno, por eso la gente cree en mí. Y me fían, me prestan, y me hacen entrevistas en CNC, por eso soy rico en amor. Oye, a mi hermano, una de las canciones que más me gusta a mí de Silvestre Tangón, porque es una canción de agradecimiento. Así es, es una canción especial, una canción... Es una canción para dedicarle a la gente que uno quiere. A ustedes. Ay, cada quien tiene en la vida su cuarto de hora, que lo motiva, que lo entusiasma a ser triunfante. Es un momento de buena suerte que aún no lo adorna. Es mi momento, ese es mi estrella y voy pa'lante.